¿Qué situación estabas viviendo vos durante el embarazo? ¿Yo durante el embarazo? ¿Vos sos la mamá? ¿Qué situación estabas viviendo vos durante el embarazo? Y el embarazo lo viví con mucho estrés. ¿En relación con qué? Porque quedé embarazada y me estaba por casar, estaba planificada en mi casamiento, no estaba planificada todavía y quedé embarazada mucho antes. Y mi papá y mi mamá tuvieron mis acuerdos con eso porque yo no me había recibido. Y yo no soy de acá, soy de Córdoba. Y bueno, yo estaba muy contenta, estaba embarazada, estaba feliz de la vida. Obvio. Y pero todo el resto no. Claro. Bueno, mirá. No, no me importó mucho. Sí, tal vez ahí. Bien, escuchá. ¿Qué situación oculta que lleva implícito un lenguaje inconsciente y que ella está utilizando ese recurso para bajarte el estrés a vos? Porque vos hoy también estás conectándote a la misma emoción que viviste durante el embarazo en la familia, con cualquier situación que pueda ocurrir. ¿Me vas siguiendo? Contrariedad indigesta en el territorio con los vecinos de frontera, o con el vecino de frontera. El vecino de frontera puede ser los padres de tu pareja, tus propios padres, pueden ser vecinos. El entorno. Vos has vivido una situación muy tensa durante el embarazo, que es un conflicto de no aceptan mi bebé, por lo tanto yo no los acepto a ellos tampoco. ¿Me vas siguiendo? Tengo lo que no quiero, no tengo lo que quiero. Estómago. Contrariedad indigesta. Situación de no digerir, acepto o no, lo que me viene del exterior. Vos estabas muy contenta, estabas muy expectante, estabas muy feliz, porque llevabas en tu vientre a un niño, una niña. Y vos esperabas regalarles un niño, una niña, y les llevaste el regalo a todos, y ¿qué hicieron? No te lo aceptaron al regalo. ¿Y qué hiciste con el regalo? ¡Puc! Te lo comiste. Y tuviste que digerirlo acá durante los meses que estabas embarazada. Eso te lo guardaste, lo llevaste adentro como si fuera otro hijo tuyo, y entonces nace ella con el programa tuyo, porque ella tiene que nacer, pobrecita. Si no, si ella no, si ella, si ella no se hubiese hecho cargo de esa emoción tuya, para bajarte el estrés a vos, probablemente ella haya tenido complicaciones para nacer. Para que no ocurra eso, ¿qué hace tu inconsciente? Te dispensa vos de ese estrés psicológico y lo pasa a la sucursal. ¿Para qué lo pasa a la sucursal? Para que ella venga con el pan debajo del brazo. Es el conflicto que va a adaptar ella en su biología y en su comportamiento. Ella te va a bajar el estrés a vos con su comportamiento, con su forma de ser y con la gastritis. La gastritis que ella tiene tiene que ver con lo que vos has vivido durante el embarazo. Te viene la emoción, ¿no? Bien, entonces, escuchá. Conflicto de aceptar y no aceptar. Esa es la energía que te mueve en este momento en tu vida. Cuando pasa algo inaceptable en tu vida, es muy fuerte para vos. ¿Me seguís? No hay peor cosa en tu vida que pase algo que no lo aceptes. O que te hagan comer algo que no aceptás. Yo creo que te he convocado que no querés comértelo, pero te lo has tenido que comer para sobrevivir. ¿Me seguís? Y al día de hoy pasa lo mismo en circunstancias en que está en jaque la supervivencia. Que puede ser en relación con la familia, la pareja. Volvés a experimentar lo mismo que experimentaste durante el embarazo. Entonces, ¿quién de tu familia era, en ese momento, quiénes eran que no aceptaban tu niño? Más los... ¿Era más tu familia, tu propia familia? Mi propia familia. Tu propia familia. ¿La familia de él? Sí. No, ellos sí. Al principio sí. Bien. Lo que más me dolió es que mi familia no me lo aceptó. O sea, fue el momento ese. Cuando ella nació, ya estaba. Obvio. Pero el momento fue un shock emocional. Sí, sí. ¿Te acordás? De ese momento, ¿qué no esperabas? Lloraban. Bien. Ese momento quedó registrado en tu inconsciente como una vivencia emocional del conflicto. Queda registrado como un código. Porque vos no pudiste expresar, no pudiste decir lo que realmente tenías ganas de decir. Entonces tuviste que aceptar algo que es inaceptable. ¿Qué es lo que tuviste que aceptar? La no aceptación de ellos. Y cuando ellos lo aceptaron, seguiste con la misma emoción. Para tu inconsciente todavía, ella es una hija no aceptada por tu familia. Cada vez que pasa algo, por más que ahora tu familia haya cambiado el comportamiento, pero cada vez que ella, o cada vez que haya una situación en donde vos vivas una situación indigesta, inaceptable, tu inconsciente te va a hacer recordar lo que viviste durante el embarazo. Pero se lo traslado todo a ella. ¿Cómo hago para que ahora el problema lo tiene ahí? Ahora ella está escuchando el conflicto tuyo. Ahora está escuchando lo que vos viviste durante el embarazo. Ella está, en este momento, está siendo un testigo de eso. Porque ella vive en la misma situación. Ella tiene un recurso tuyo. Ella se hizo cargo de tu recurso para ella poder también sobrevivir. Ella tiene gastritis. Bien. ¿Qué edad tiene ella? Diez. Diez años. Probablemente viva situaciones en el colegio. Probablemente viva en las mismas situaciones que viviste vos. Con ese programa. Pero ella tiene un programa que no le pertenece. Y se lo ha programado en el vientre uterino. Desde que nació, ella utiliza ese recurso. Inconscientemente. Su biología está adaptando un conflicto de contrariedad familiar. Hoy hay una contrariedad indigesta en el territorio. No tiene que ser algo grave. Tiene que ser una situación relacionada con la supervivencia. Si hoy hay una situación que te pone en peligro. En relación con la supervivencia. El trabajo de tu marido. Tu trabajo. O una situación también que puede ser indigesta. De no aceptación de alguna persona. Cercana a tu marido. O cercana a vos. O puede ser en tu trabajo. Alguien que no aceptas. Y lo vivís muy intensamente. La biología va a resentir en ella. Pero fundamentalmente para que se desconecte eso. Ella tiene que saber ahora. Por eso lo está sabiendo. Soy inconsciente. Que viviste vos una situación inesperada. En el transcurso de tu embarazo. Y fue cuando no te esperabas vivir una situación de esas características. Del regalo que le ibas a dar a tu familia. No lo aceptaron. Entonces viviste el conflicto de tengo lo que no quiero. No tengo lo que quiero. Es una angustia tremenda que va a parar acá. Exactamente. La gastritis hay gas. ¿Para qué sirve? Para expulsar de alguna manera el bocado indigesto. Si no sale por acá. El bocado que no se aceptó y sigue sin aceptarse. Tiene que salir por otro lado. ¿Entendés? Preguntate hoy. Cada vez que hay alguna situación tensa en la familia. Y que vos te la estás guardando. Y estás reviviendo lo mismo que el embarazo. Por más que sea otro acontecimiento. Otras personas. Y otra época. Para tu inconsciente todavía no se solucionó el conflicto del embarazo. Esa emoción sigue estando ahí. Y cada vez que tengas un problema con tu familia. Con tu padre. O con tu madre. Que viene a visitar a su nieta. Ahí, eh. El solo hecho que tu madre quería, adorada y amada. Y que te ama y que te quiere y que vos la amás y la querés. Entra por la puerta. O te llama por teléfono. Y sale con algo inaceptable. Vos te lo guardás. Te viene la emoción. Mirá. Eso. Eso. Eso es la razón fundamental por la cual ella está solucionando este tu conflicto a vos. Porque ella quiere a su mamá. Y ella tiene que seguir viviendo. Para que ella siga sobreviviendo. Se hace cargo de tu conflicto. Y lo adapta ella en el cuerpo. ¿Entendés? Eso que vos sentís con tu madre. Es la contrariedad indigesta. En el territorio. Con un vecino de frontera. ¿Quién es el vecino de frontera? Tu madre. Te hace revivir. ¿Qué te hace revivir? Y ese hecho puntual. Ese instante preciso que viviste durante el embarazo. Ella lo único que hace es ayudarte. ¿Entendés? Eso es todo. Acá estoy con... ¿Puede ser?